... Sí, sí, claro que sí. Bueno, usted tuvo la oportunidad de ir al interior del centro. Ahorita vamos a ir. Lo pase para que usted observe cuál es la capacidad que tienen esos pasillos y el porqué de las personas aquí haciendo la cura. Gracias a Dios, lamentablemente, tenemos el sol que tenemos. Preferiblemente el sol a la lluvia, porque la lluvia es más impugnada. Entonces, por eso es que nos dejan pasar a todas las personas para que hagan la cola allá adentro, porque la capacidad es ínfima para tener a tantas personas allá en la cola. Entonces, vamos pasando por grupo. Se dará cuenta cuando pase el interior. ¿Y usted ya logró votar? Ya logré votar. ¿A qué hora vino? Yo vine mucho más temprano, pero gracias a Dios tengo un poquito de prioridad, porque soy una persona mayor y tengo un poquito de movilidad reducida porque tengo un bastón. Entonces la dejaron pasar de primero. Exactamente. Pero no todos cuentan con eso. Entonces, tienen que hacer su bolita. ¿Y cuál es la importancia de las primarias para usted? Bueno, la importancia de las primarias es demostrar en todos los ámbitos de que en realidad somos muchos. Como en realidad lo estamos haciendo. Somos muchos los que queremos democracia, participación. Entonces, estamos participando para elegir un candidato. Sea cual sea, nosotros lo apoyamos. ¿Y le marcaron el dedo? ¿Me lo enseñas? Sí, yo marqué mi dedo. Es opcional. Pero yo tuve la opción de ponerlo y lo marqué. ¿Cómo se llama? Elsa Martínez. Muchas gracias, miña Elsa. Gracias a usted.